Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Soy Astico de GoldenPro y me acaba de empezar a llover. Bueno, aquí os traigo el capítulo número 5, me parece, de Bowser's Fury. Continuamos en el mismo sitio que antes y ahora necesitamos conseguir más soles felinos y Bowser está apareciendo. Por cierto, os habéis fijado que si me cerco mucho la campana, voy a estar allá abajo. Hola, 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 vale, no debería hacer el tonto, me va a atacar Bowser. Bueno, puedo luchar contra él, pero es un poco inútil porque me han dicho que necesito más soles felinos. Bueno, voy a aprovechar a ver si destruye esto. Dispara, dispara hacia aquí. Venga, hacia aquí. Ah, vale. Vamos a ver qué hay por aquí. Oh. Ah, vale. Decido yo, ese salto es demasiado hasta para mí. Con mi gran habilidad de Mario. Uy, Bowser está ahí. Vale, pensaba que en algún momento iba a desaparecer. Panorámica de las islas. Vale, pues adiós Bowser. Sí, desde aquí hay... Una buena vista. Vale, bueno, pues entonces... Vamos a ver si se puede llegar hasta ahí. Lo que hay que hacer es conseguir... Uy, así no. Hay que conseguir más soles felinos. Porque al parecer no tenemos suficientes. Soles felinos. Sí. ¿Habéis oído bien? Ah, Flessy ya está aquí esperándome. El dinosaurio naranja. Oh, mira. Puedo correr como Flash en los increí... Ya no. Como el de los increíbles. Vale, pues tenemos que conseguir más... Más soles felinos. Así que... Vamos a ello. Bien, amigos. El dinosaurio naranja. Vale, esto es un nivel. Sí. Vale, vamos a ver si de la decimosexta va la vencida. Rápido, 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 rápido. Rápido. Bien, conseguido todo. Eso ha sido mucho más difícil de lo que debería haber sido. Vale, pues eso es. Entonces ahora nos quedan dos más. ¿Dónde podrían estar? Vale, aquí nos falta una. ¿Cuánto? Voy aguantando el aire. Sí, que sí, Mario. Tú naciste para buzo. No, no, no quiero destruirlo. Ah, espera, puedo... Aquí había bloques que necesitaba que destruyera. Ven por aquí, Bowser. Ah, no, ya se va. Venga, esta es la que me falta, justo. Vale, pues nada, tendrá que volver boss. Oye, aquí hay más. No. Vale, pues no aparece ahí seguro. Pues la próxima vez que venga Bowser vamos a economizar un poco más y vamos a aprovecharlo. Caza de monedas azules. Vale, aquí está. Vamos. Vale, aquí está. Este parece fácil, pero ahora me tengo que dar la vuelta. Vale. 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 Vivo, jaj. Vivo, joj. Vivo, joj. Vivo, joj. ya está muy bien conseguido vale pues vamos a vamos a por este sol felino ya que lo tenemos hoy me falta sólo un fragmento para conseguir el otro muy conseguido hoy estoy viendo ahí el fragmento que me falta y pues tendrá que esperar para otro momento porque viene bowser vale pues venga ven para acá para escondete no venga destruye estos bloques estoy aquí enfrente venga dispara me dio pero conseguimos el sol así que conseguido completado al 100% si no me equivoco lo único que ahora se va a ir bowser ahí está ya no debería volver a apagarse y bowser se pira adiós bien 100% mira por el contrarreloj mira por donde pisas este es otra estrella que nos falta oh entonces uff otra roja este no sirva para ver la ruta ah bueno conseguí este no no fue un fallo completo vale pues ahora ya sólo falta el contrarreloj pese yo creo que ahora que ya me lo sé más o menos lo puedo hacer y Creo que soy el peor jugador de Mario, pero confirmado, confirmado al cien por cien. ¡Bien! ¡Conseguido! Y ahora otra isla completada al cien por cien. No sé por qué hablo tan raro. ¡Bien! Vale, pues no sé cuántos soles necesito para enfrentarme a Bowser. Así que yo voy a dejar... Yo creo que voy a intentar completar más o menos todas estas islas de hielo al cien por cien. A ver si entonces me deja pasar de aquí. Y si no me deja, pues nada. No, no, por ahí no, por ahí no. Vale, he elegido justo el peor momento para esto. Y creo que solo hay monedas. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uh! Esto es... No me digas ahora, mira. Lo que puedo mirar son las bolas de fuego que van a... ¡A chicharrarme! ¡A chicharrarme! ¡Oh, no! Vale. Vale, creo que hay otra cosa ahí que va a chicharrarme. ¡Ah, no! ¡Plessy! ¡Dinosaurio Naranja! ¿Dónde estás, Dinosaurio Naranja? ¡Ah, vamos a intentar luchar contra Bowser! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no se puede meter con nosotros! ¡Ya! ¡Acudimos a la lucha! ¡Vamos! 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 ¡Para acá! ¿Vale qué hace? Uy. Me está disparando. Esta lucha es diferente. ¡Uh! ¡Uh! Bueno. Esto me... Me ralentiza. ¿Alabr Report? a la hora que me va me va a disparar me va a intentar aplastar no ninguna va a saltar un poco ahora ahora me va a disparar no vale de mucho por cierto como acabado bauxer así tan tan mal humor tiene tonterías cuando siempre me olvido de eso vale sigo siendo un poco pequeño en comparación vale esquivar ah no no esquive muy bien oh toma toma no sabe que podía hacer eso probablemente debería ir a por él pero espérate un poco ahí no debería haber ido por él si me vuelve a disparar las espinas esas ya sé qué hacer vale ahora no ahora me va a disparar puedo pasar por qué va si puedo esconderme no no creo que pueda atacarle no me dio me dio otra vez ahora creo que me va a intentar vamos a por la campana vamos a por la campana vamos a por la campana 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 vale puedo coger una de esas espinas vamos a dar recorrer de su propia medicina no te muevas no te muevas hombre que tengo un regalo para ti oh no me pasé quedan más no no quedan más ya os dije el peor jugador de mario o al menos me acordé de ese y toma ya 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 pasamos ya tengo suficientes soles felinos que he conseguido dos o tres pero bueno parece que está derrotado otra vez pero no sé si me van a dejar pasar puedo pasar por cierto el arco iris en forma de gato entonces puedo pasar no sé si creo que sí o o o hay una isla flotante un gato landia bueno todo esto es gato landia parece que va usted tiene algo más que decir no me acuerdo de su voz jopi esperaba que esta vez volviera a la normalidad bueno también es lógico nadie resiste los ataques de mario como mi papá venga vamos a subir a lo alto de esa catarata para buscar más soles felinos oh ya está todo el mapa vale bueno pues parece que hemos desbloqueado un nuevo sitio así que allí es donde iremos en el siguiente episodio si dice que soy malo os hago ver el siguiente pero bueno esto ha sido todo así que espero que os haya gustado si es así no os olvidéis de darle a like y suscribiros y nada dejaré un link al siguiente capítulo en la descripción del vídeo y en la pantalla final eso ha sido todo me despido por ahora adiós y Gracias por ver el video.